A la liguilla se puede entrar hasta arriba, siendo un equipo regular o hasta de panzazo. Lo cierto es que el fútbol es de momentos y quizá para algunos la fase final del campeonato y la más importante, llega en su peor etapa del semestre, pues pese a que gobernaron por varias fechas los puestos de liguilla, hoy penden de un hilo por su mala racha. El caso más alarmante quizá es el del Monterrey, equipo que hasta la fecha 11 parecía uno de los series contenientes al título al ser sublíder general de la competencia con 7 triunfos y solo dos derrotas. Sin embargo, en los siguientes cinco partidos los Regios perdieron tres y empataron otro par que los tienen en el sexto sitio y con el riesgo de no calificar. La ventaja es que aún les queda el juego pendiente entre las Chivas y un triunfo ante ellas o contra los Pumas los pone en cuartos de final. Los que tienen un panorama similar son los tuzos del Pachuca, quien hasta la jornada 12 lucían firmes en el sexto lugar. Sin embargo, tres empates al hilo aunados a la polémica derrota ante el Santos los tienen en el octavo lugar, hecho que los obliga a ganar ante el Veracruz para meterse a la liguilla y hacerlo de manera holgada, pues si los guerreros golean al Puebla, dejarían fuera a los hidalguenses por diferencia de goles. Otros a los que la liguilla no les llega en buen momento pese a ya estar calificados es a los zorros del Atlas, quienes tras ganar el clásico Tapatío en la fecha 12 se colocaron en el subliderato general y aspiraban seriamente a buscar la cima. Sin embargo, un triunfo, un empate y dos derrotas en las últimas cuatro fechas los han llevado al cuarto lugar, aunque con una victoria aún pueden recuperar el segundo puesto. Lo alarmante para la academia es que en cuatro juegos han recibido ocho goles de los 19 que les han hecho en la campaña, algo que les puede jugar en contra en la fiesta grande. Es el panorama de tres equipos que a la mitad del torneo lucían como serios contenientes al campeonato y que se han ido desinflando poco a poco al punto de que algunos de ellos ni siquiera están confirmados para la parte más importante de la campaña, lo que deja más que claro que a la liguilla no importa cómo se clasifique, sino meterse y jugar una fiesta grande perfecta para poder ser el campeón del balompié nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!